Luego de esta recomendación, nos vamos al lunes de ejercicio y ya está Adri en nuestro estudio junto a Isaac para trabajar un poquito de hombros. Chicos, ejercitarse. Ahora sí, llegué a nuestro turno, nosotros nos vamos a poner fit. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, acá estamos. Güey, ¿todo bien? Súper bien. Oigan, la rutina del día de hoy está increíble. Lo mejor de todo es que voy a tener varias opciones para poder trabajar y las personas van a poder hacer desde casa estos ejercicios. Empezamos con la primera rutina. Listo, vamos. La rutina número uno. Tengo, ya saben ustedes que pueden trabajar el calentamiento con un poco de saltos de cuerda, también subir, bajar escaleras. O cambiarte la ropa rápidamente. Eso también te ayuda a activar, incluso hasta hacer las cosas en la casa, las amitas de casa. Se está activando. Listo, por acá para Isaac tengo esta liga. Por acá también voy a usar las pesitas. Perfecto. Ok. Ahí, ahí estamos. Mejor. Primer ejercicio, en este caso como yo tengo las ligas y es un poco más suave, sobre todo para que puedan trabajar las mujeres, vamos a trabajar aquí elevaciones de nuestros brazos y eso va a ayudar a trabajar nuestros hombros. Ustedes en este caso van a hacerlo con las pesitas. Con la pesita. Ahí. Estamos listo, perfecto. Entonces yo lo puedo trabajar alternado, acá derecha, izquierda o como lo están haciendo los chicos en este caso, trabajan 10 repeticiones con derecha y luego 10 repeticiones con izquierda. No hay que doblar la columna porque hay personas que por... Perfecto. Ay, que pesan mucho y hacen así como que... No, nada, recto, siempre recto. Eso, perfecto. Lateral, por favor, de perfil para que puedan ver. En esta posición, usted le abrazo, siempre a la altura de sus hombros, no más arriba y tampoco hay que arquear la espalda ni nada. Perfecto, listo. ¿Cuántas hacemos de estas de aquí? 10 repeticiones con derecha, 10 repeticiones con izquierda. Muy bien, perfecto. Siguiente ejercicio, vamos. Siguiente ejercicio, ahora sí necesito que usted trabaje con la liga, usted va a trabajar por acá con las pesas, ambas pesas. Vamos a trabajar aberturas. Para este ejercicio necesito que ustedes mantengan un poco de semiflexión sus piernas. Aquí, nada más. Yo presiono. Ahí, presione y pince la cuerda. ¿Qué vamos a hacer? Abrir hasta la altura de nuestros hombros y a cerrar. ¿Ya? O sea, hacemos... Abrimos. Esto. Cerramos. Perfecto, ahí estamos. Eso es. Esto entre más así... Más inclinado. ¿Puede ser que trabaje más? Ayuda a la postura, realiza el ejercicio, mira cómo se contrae tu espalda y están trabajando tus hombros. ¿Te das cuenta? Ahí estoy trabajando hombro. Perfecto, hombro y un poco espalda, exacto. ¿Y si lo hago ahí? ¿Estoy trabajando? Es lo mismo, solo que yo creo que hay un poco de activación en las piernas por la postura. Ah, ok, entonces ahí. Ahí, un poquito inclinado hacia adelante y acá también lo trabajamos con las pesas. Perfecto, tercer ejercicio. ¡Come on! Tercer ejercicio, vamos a trabajar. Vamos. Estamos en el igual. De rodillas, chicos. Ok, perfecto. Ahí estamos, rodillas. Perfecto, ahí estamos. Listo, posición de plancha. Normalmente este ejercicio, ustedes saben que ya también les trabaja un poco más el abdomen, entonces vamos a trabajar 20 repeticiones de shoulder tap, toque de hombro. Ok, ahí. ¿Qué necesito en este ejercicio? Que su cadera no se gire tanto. Ah, que no se gire, o sea, ahí nada más. Perfecto. Mientras la cadera esté más estática, el ejercicio está mejor trabajado. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántas de estas? 20 repeticiones de shoulder tap. Es verdad, les estoy grabando el hombro, lo siento. Así es. Eso, muy bien. Estoy sintiendo. Es verdad. Mucha verdad. Perfecto. O sea, entre menos movimiento tenga la parte inferior, más trabaja. Estática esté tu cadera, más trabaja. Porque no hay el desequilibrio de estar trabajando acá, moviendo la cadera en cada momento. Perfecto. Entonces, Adri, como siempre, es un gusto y muchísimas gracias por esas recomendaciones, para tener unos hombros espectaculares. Todo así, todos y yo. Perfecto. Adri. Empezando la semana súper activa con esta rutina increíble. Está sudando. Y no se ve que el tratamiento. Entonces, bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Noticias de la Mañana, 10 y 53. Ahí estamos.